Este domingo, en esta semana, analizaremos el costo político que tiene para el ejército de Nicaragua la segunda reelección consecutiva del general Julio César Avilés, quien este viernes asumió su tercer período como jefe de la institución militar. Está atada la suerte de Avilés al destino político de la dictadura. Conversamos con el general en retiro Hugo Torres. Nos costó mucho construir esa institución, dejarla encarrilada en el cauce de la profesionalización y de la institucionalizada. Y eso ha venido retrocediendo desde el momento en que Ortega dio los poderes y empezó a arrastrarlos hacia el terreno de la identificación con su proyecto político y se dejaron arrastrar. Entonces ahí hay más una relación más inclusive que ideológica, que no la hay, es de carácter económico y financiero, principalmente, y por supuesto, de identificación política. Próximo martes 25 de febrero, fecha conmemorativa de la derrota de Daniel Ortega y el FSLN ante la Unidad Nacional Opositora en 1990. Se cumple el plazo político para la ampliación de la coalición nacional, para analizar los dilemas de la estrategia de la unidad opositora y las expectativas de los ciudadanos que padecen el estado policial y la recesión económica. Conversamos con Manuel Orozco, politólogo e investigador del diálogo interamericano. Lo que en este momento ha ocurrido es que la pasividad, si vos podés llamarle así, de la formación de esta coalición ha sido como silenciosa y la gente pues de alguna manera está expresando algún tipo de frustración, eso es temporal. Ahora, cuando la coalición surja, el siguiente paso va a ser esa convergencia entre la opinión pública y los líderes de Nicaragua. Esta semana el régimen de Daniel Ortega prometió otro megaproyecto, una inversión de 700 millones de dólares para instalar una planta eléctrica de gas natural licuado. ¿Cuál podría ser el impacto y la viabilidad de este proyecto en tiempos de recesión y sanciones internacionales para el régimen? Veamos lo que dice el ingeniero eléctrico Fernando Bárcelas. Sí hay posibilidad de que alguien invierta en un periodo de crisis, pero lo hace bajo las oportunidades que se le presentan a los especuladores cuando hay un alto riesgo país y eso significa sobrecostos. De manera que si alguien quisiera invertir, lo hace con todas las garantías, considerándolos imponderables y salvaguardándose en el contrato de todo eso imponderable, buscando cómo garantizar que va a recuperar la inversión contra todos los riesgos posibles. Pero sería claramente un capital especulativo. Lo más probable es que este proyecto no se ejecute nunca. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News con Juan Carlos Ampie. Los esperamos el domingo en nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA, siempre a las 8 de la noche. ¡Gracias!